Pero yo ahora te mato, mira como ahora te maltrato Tú tienes el pecho frío, yo sería fin y tú eres el rey helado Pero que dice Tegano, niñito de Play-Doh La verdad es que yo no marco el pleito Sabes lo que pasa, tú eres un reino Porque el reino es nada sin su reino Y en este momento Tegano, te reviento, respondo En este momento encaja y bombo En este momento no es por ser comunista Pero el pueblo manda con rey y eso está en la vista Aunque no se sabe verdaderamente quién fue la primera persona Que empezó a improvisar el rap, ni dónde, ni cuándo ocurrió específicamente Se cree que tuvo origen en la costa este de Estados Unidos A principios de los años 80 La batalla más temprana y famosa del freestyle registrada Ocurrió en 1981 en el Harlem World Cuando Cool Moo retó a Busy B Esta legendaria batalla fue un momento crucial para el lirismo en el hip hop Cualquier batalla desde ese día es el resultado directo desde esa noche en Harlem World Pero antes de continuar debemos entender qué es el freestyle Para muchos es arte, un estilo de vida e incluso un escape Para otros son cosas de pelusones Y si piensas como estos últimos Espero que a lo largo de este documental cambies de parecer En pocas palabras, se trata de complementar e ir hilando palabras Formar rimas con significado, metáforas, comparaciones y letras compuestas previamente Reflejando el estado mental del MC en ese momento, sin censura alguna Algo más o menos así Ahora veamos su historia en Chile A mediados de los 80 en la calle Bombero Osa Un grupo de jóvenes se congregaba a practicar pasos de breakdance Después del toque de queda impuesto por la Junta Militar de Chile De este grupo formaba parte Pedro Fonsea de Quiruza Quien creó junto a José Luis Araya El tema conocido como el primer rap grabado en Chile Algo está pasando Lanzado en 1988 Que fue un desafío directo a la dictadura La improvisación se comenzó a sentar en la cultura del hip hop en Chile Fue así como en 1993 La Pose Latina lanzó su primer disco Poseídos por la ilusión Donde incluye el tema freestyle Que no es una improvisación, sino una simulación de esta Y varios otros temas que se tocaban en las radios locales Poniendo en marcha una incipiente escena del hip hop Casi a finales de 1994 El freestyle ya estaba expandiéndose por todo Santiago Tanto así que en 1995 distintos grupos de jóvenes Fueron arribando a la parte trasera de Estación Mapocho Cada sábado lo hacían para compartir sobre esta cultura Intercambiaban cassettes, diseñaban grafitis Y sobre todo improvisaban Hola, mi nombre es Francisco Ormazábal Me conocen como Hawker Soy organizador tanto de Batallas de Buin como Guardián del Anfi Un torneo callejero de freestyle que hacemos acá en Buin También soy el host, se podría decir el animador El día de hoy les vamos a contar un poco sobre lo que es el freestyle Cómo es que organizamos el evento y cómo es un poco de la historia de lo que es actualmente Hoy en Chile tanto como en el mundo Mi primer acercamiento con el hip hop El rap en sí fue gracias a mi primo Isaac El Ormish más conocido XMC también, un saludo a mi panita Bueno, lo conocí en un paseo familiar Me acuerdo que fui con mi papá junto a su papá Que es mi tío Nos fuimos para allá, para la playa Y él iba escuchando música así Y iba con un autífono gigante Y le dije, ¿qué estáis escuchando? Y claro, pues ahí me mostró Estaba escuchando desde ese tiempo Me acuerdo al Bruto Asache R Tremendo exponente del rap chileno Y ahí me empezó a gustar Después ya durante el día Fuimos conversando que era el hip hop Y él improvisaba Pues él también hacía freestyle Y me enseñó lo básico Me explicó que para improvisar Simplemente tenés que rimar con palabras Que tengan las mismas terminaciones Y ahí me empezó a gustar Cuando se enteran que freestyleo Puta, lo primero, tírate una rima Yo creo que a todos los raperos le ha pasado Así que cuando se enteran que uno rapea Siempre dicen así como Freestylea Ay, podéis rimar sobre cualquier cosa Las típicas preguntas Pero ya, si lo llaman maya Como que siempre asocian al freestyler Con gente creativa Así como que dicen Oh, y tú podés decir las cosas en el momento Como que le impresiona mucho eso De que uno actúa de manera rápida Así que simplemente improvisa en el momento Como que eso es lo que más le llama la atención A la gente Y el municipio de verdad Ha apoyado bastante En especial en los eventos grandes que organizo Llamados Batallas de Win Que ahí nos apoyan un tema con la amplificación También nos financian los invitados que traemos Nos ayudaron con las medallas que tenemos actualmente Y constantemente nos están preguntando Si necesitamos apoyo Así que si el municipio se porta súper bien con nosotros Nada que decir Ya cabrón, hoy día les vamos a mostrar Lo que no se ve en las cámaras Que es el proceso cuando vamos a comprar las ferias Un par de cositas Y más adelante les voy a explicar Para qué lo utilizamos Ahora vamos a ir a comprar tomate Lechuga, entre otras cosas Que ocupamos para vender hamburguesas La hamburguesa la vendemos Para poder generar ingresos Para poder financiar los eventos Ya que entre medallas, invitados, jurados Y todo lo que ocupamos No siempre nos da con la inscripción Así que siempre tratamos de tener un ingreso mayor Ya sea con la hamburguesa Con tabaco Ponster Sticker Entre otras leceras que siempre venden ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que fue un cambio súper brusco se podría decir Todo esto pasó después de BDB BDB la tuvimos por ahí por septiembre Y luego de eso el nombre de Batalla de Wim repuntó En Instagram los seguidores aumentaron más de mil La gente empezó a hablar de nosotros Que nuestro evento era en serio Que teníamos buenas medallas Buena organización Y la gente empezó a llegar cada vez más ¿Hasta qué punto me gustaría llegar? Como organizador Mi intención es llegar a competencias internacionales Quizás algo como Red Bull Como lo está haciendo Good Level Pangea que se está metiendo hace poco Pero eso Actualmente estamos haciendo eventos en Wim Ya estoy gestionando para empezar a hacer en Santiago Después quiero pasar a regionales Y ir así, pues Creciendo, creciendo constantemente Quiero llegar lo más lejos posible Más que nada Más que decirte así Quiero llegar a esto Yo creo que Hasta que encuentre mi límite Y espero no encontrarlo pronto la verdad Me gusta esto Hola hermanos Mi nombre es Gabriel Aravena Y ese es mi nombre real Y en las batallas a mi me conocen como Big Black Que es mi nombre de rapero De freestyler Como quieran decirlo Ahí tengo 21 años Trabajo Y mi pasatiempo mayoritariamente son las batallas Adentro de las batallas A esta altura ya no tengo referentes Pero cuando empecé Las primeras que vi Fueron así como al Cristo Febril Al Kaiser Fueron las primeras batallas que vi Y me gustaba mucho Cristo Febril en ese entonces Pero tranquilo Que te vayas a la primera Desde que estáis con tu polola Que solo hace tijera Que solo Venid de fila Al siguiente Porque está el sargento Yo Todos en algún momento Me vienen ahí celebrando Y cuestiones Porque a mi en serio Esto me motiva Siento que algo muy bacán Que sea de momento Que sea como solo sentimiento Que salga No sé Si ahora puedo rapear Lo que estoy sintiendo adentro Te lo puedo decir así Y tomarme hasta un momento Pero es que eso es lo que pasa Es lindo expresar lo que yo siento Porque no siempre pude hacerlo Pero ahora tengo como Defenderme y poner argumentos Así que todo ahí Lo invito para que se motiven Y vayan a los eventos Bueno, ella es mi mamá Un pilar fundamental en mi vida La persona que siempre me apoya En mil locuras A pesar de todo ¿Cierto mami? Cierto hijo Si, lo han discriminado A veces la misma gente Por la forma de usar ropa ancha Los carabineros Reparaban a donde estaban ellos Y lo miraban como delincuentes Y yo encuentro que el criminalismo Es una delincuencia Que incluso es como un apoyo Es como un escape Para que la gente No se meta en la droga Para que no lo miren Como delincuencia Es algo recreativo Para A mi manera de pensar A él le gusta Se comunica con más gente Y sale de lo común La mayor parte de la organización La hacemos a través de redes sociales Ya que igual estoy estudiando Al igual que la gran parte De mi equipo de trabajo Así que todo lo hacemos por celular Más que nada Whatsapp Tenemos un grupo Donde se encuentra el jurado Algunos integrantes del público Por el tema que vamos consultando Así como Tenemos pensado hacer esto ¿Qué opinan? De la misma forma Conseguimos los patrocinadores A través de las redes sociales Les vamos comentando Les vamos enviando mensajes Ya sea correo Para cosas más formales Como por ejemplo Red Bull Pero tratamos de hacer Los mejores eventos posibles Hola gente Me llamo Christopher Tapia Rojas Mi secreto Yo he ganado competencias Sin haber improvisado En toda la semana En todo un mes Pero escribí todos los días Fueron como 3-4 años Ahí Así A la hora de improvisar Transmito conciencia Yo creo Transmito innovación Yo creo que Esa siempre ha sido Como la palabra Que describe lo que hago En el freestyle Hipno bar Jugar con palabras Me gusta descomponer sílabas Alterar la pronunciación De tales palabras Con el fin de que rimen Cuando en verdad no rimaban No me gusta que la gente Luego de que yo improvise Grite así Vuelta loca Me gusta que la gente Quede como Hostia Así como Joderla Ahora la pillé Hay colegas que me han dicho Esa rima La pillé El otro día en mi casa Como a los 3 días después La entendí Dijiste esto por esto Y eso me gusta Me di cuenta A lo Como dije En el 2014 2013 más o menos Que quería dedicarme En serio Porque no tenía Muchas opciones En el mundo Donde yo nací Lo que aspiraba Era tener un cuarto medio Con suerte Y con dificultad a la vez Porque no tenía Apoyo de mi papá Tengo dos hermanas Pequeñas Y mis papás Estaban encargados De ella Entonces yo Quedé como un poco Aislado en esa situación Entonces en aquellos años Yo ya como que empecé A observar Que iba a ser de mí Y en esos días Fue cuando comencé A acercarme al rap Vi raperos como Eminem Investigué un poco Y luego de ver Ocho millas Y esas películas Uno ve como el inicio De estos raperos Y ve que son súper humildes Entonces como que Me identifiqué del alma Así que fue como Pucha ellos Tuvieron sus dificultades Y salieron Yo quiero hacer algo parecido Entonces ahí nace Como el Ya yo quiero hacer lo mismo Yo quiero demostrar También que puedo Quiero también Enfocarlo en esto Y ahí fue como Sí Esta creo que Quiero que sea Mi manera de vivir El día de hoy Tenemos un evento En conjunto Con Achazo Producciones Así que un fuerte aplauso Cabrón Ahora Achazo Achazo 4x4 ¿Cierto? Libre DJ ¿Tú estás ready? No hermano Ahora pasamos Sí, sí, sí Con Armoni beat Puerta aplauso Cabrón ¿Qué está pasando? Pero no, no, no La pulenta potente Ojo por ojo Diente por diente Lo dijo mi oponente Pero el diente Es el que te falta Porque la muela Te llega Y le duele A este referente Te gano la improvisación Rofeo como ninguno Porque cada vez que gano Alto que yo Ya lo presumo Mi pecado capital Sería la ira Soy un super Sayayin ¡Uah! Sayayuno Y después Y sigue la memoria Y que forma parte de mí También de mi historia Lo invito a mi barco A recorrer el mar Que conecta con el cielo La calle se reemplazando Los blancos Una colección Te invito a la beca A escapar de lo material Y una mezcla de deseo Muchas gracias por la atención Chiquillos Se agradece mucho Hola Mi nombre es Matías A.K.I.Tex Yo hago freestyle Porque es algo que me gusta Que me encanta hacerlo Y me encantaría transformar El freestyle En una profesión Con la voz Sin micrófono Alto que te lo explico La verdad te nota Que voy a matar al rapelito Oye dice que me gana Sin el micrófono Yo soy tan caro Que te cierro el libro Pero vengo Aquí yo te mato Porque este del sierra Que tanto le hace así Güerón ¿Tenía esquizofrenia? Tengo esquizofrenia Y bailo en la rumba Tengo esquizofrenia Bailo en tu tumba Tengo esquizofrenia Esto es lo que pose Tengo esquizofrenia Pequeño de mi pose Pero vengo En la improvisación Porque rimando Yo seré el mejor Tenía esquizofrenia Y cuando está improvisando Decís Ya vos sabés Yo empecé a improvisar Por mi hermano Él me ha enseñado Básicamente Todo lo que actualmente sé Él me dice Que puedo hacer Que para mejorar Son críticas más que nada Vengo Y ahora yo te quemo Yo soy Kung Fu Banda Y ahora yo te quemo Porque yo tengo la llave Más poderosa ¿Sabés por qué? Porque te levanto un dedo En lo personal No me gusta preparar Freestyle así No me gusta decir Ah, me toca con este Voy a pensar una rima Que le puedo tirar Voy a prepararme Para freestylear con él No, es como de Ya lo que va a salir En el momento Va a salir Si pasa algo Va a pasar en ese momento Y por eso se llama Freestyle Es improvisación pura Te cabe como anillo el dedo El anillo era de fuego No me importa Y lo respondo El anillo era de fuego Frente a mi compadre Mordor Tiempo Fuerte aplauso Fuerte aplauso Mi hermano para mi Sería como mi ídolo Él Ya lo dije Pero me ha enseñado todo Y se lo agradezco actualmente mucho Él para mi influyó Mucho en las batallas Porque Siempre me ha dicho Que haga lo que me gusta Que persiga Todo lo que me gusta Y cada vez que hago eso Soy feliz Mi nombre es Fernando Redondo Mi apoyo es Chasca Que en las batallas Soy uno de los integrantes Del grupo de batallas de win Voy a competir harto Cuando me empecé en el freestyle Igual fue hace un tiempo Ya de acción Dos, tres años Más o menos Empecé por Que si Me gustaba la idea Como de rimar De Pescar una terminación Que pegara con otra De repente Como que No sonara tan limpio Sino como Cuando uno pesca Terminaciones asonantes Y empezar a adoptar eso Me gustaba la idea De freestylear todo el día Pero Nunca me había metido a las batallas Estupidez es lo que dice Solamente se contradice No se lleva el bronce Porque yo soy un circuito Te meto el pi Completamente Le va a 3,14 Oye Jurado Decisión a la cuenta de Tres Dos Uno Pasa Tex 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 Lo que sentí cuando le gané a mi hermano Fue Felicidad extrema No felicidad Más que nada Por haberle ganado No felicidad Por haber ganado una batalla No felicidad Por haber llegado a una final Felicidad Porque Me superé a mi mismo Cuando el Tex Le ganó a Chasca Personalmente Igual me sentí sorprendido Por el tema De que fue su primera Que piso el escenario Fue un cambio De verdad Gigante De un momento para otro Como que se sentía cómodo En la tarima Como que no era su primera vez Y yo creo que ese fue Un gran factor La puesta en escena La confianza Y aparte El cabro Le gusta batallar Le gusta el freestyle Le gusta la música La real Con el Chasca Rapean siempre Por lo que me dicen Así que es bacán Que el loco esté creciendo Creo que es bonito Que esté creciendo En este ambiente Así Conociendo este mundo Por el tema De que Entretenido Te sirve para expresarte Para liberarte Y le va a ayudar A tener personalidad No, orgulloso Así Pero hasta por si acaso Porque pucha Yo creo que El sueño de todo hermano Responsable Querer ver a su hermano Triunfar Sobre todo a su hermano Chico Yo tengo un hermano Mayor también Y él Se ríe mucho Cuando nosotros Rapeamos así Porque él le entretiene Pero Él me ha dicho a mí Que debo estar muy orgulloso De él Como él lo está de mí Entonces Al final Sin darme cuenta Cuando yo Lo sacaba a rapear De repente Lo metí al mundo A mi hermano chico Del freestyle Yo Al principio Necesitaba rapear Con alguien así Porque quería estar En la casa Rapeando todo el día Y Lo tenía a él Entonces A él le dije Rapeamos un día Y se metió Le gustó Y hasta ahí Estoy Ahora me ganó Así que prácticamente Entrené al que fue Mi verdugo En las batallas Lichasca 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 Caro Un fuerte aplauso hermano Esto es lo bonito El freestyle Hermano La unión Van a todos por apañar Hermano Vale Vale Te mandato Te mandato Te mandato Un fuerte al Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.